Odio, no le voy a dar más entidad porque no le quiere fama a la conchuga esa Ataquen furioso si quieren Como por ejemplo acabo de ver pero bueno no le voy a dar entidad Pero que hayan roto una foto mía en un programa ya es demasiado Demasiado odio boludo, demasiado odio No le voy a dar más entidad porque no le quiere fama a la conchuga esa Conchuga quiere fama Uruguay te cancela, mirá, agendamos acá No queremos hablar más de vos Adiós Juliana, nos vemos en otro momento Divertite y espero que tu fama dure Lo mismo que duró en la casa de gran hermano Ataquen furioso si quieren Conchuga quiere fama